¡Hola! Soy Víctor. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio más de Kung Fu. Para comenzar recuerden primero hacer un calentamiento antes de hacer nuestro ejercicio del día de hoy. Recuerden que es importante que activen su cuerpo y que lo hagan de manera lenta, despacio, para que después podamos hacer un poquito más de ejercicio. Es importante siempre hacer un calentamiento para evitar cualquier tipo de lesión. Vamos a comenzar entonces con nuestro ejercicio de hoy y vamos a hacer Kung Fu y vamos a combinarlo con tres diferentes modos de la mano. Kung Fu con el puño, Kung Fu con la palma y Kung Fu con el gancho. Entonces, puño, mano cerrada, nudillos al frente, palma, dedos juntos, palma estirada y lateral, codo estirado. Y último, gancho, juntar los dedos, sacar la muñeca y estirar el codo. Tres formas de Kung Fu. Entonces vamos a hacer Kung Fu hacia un lado, primero con el puño, golpe al frente, Kung Fu. Kung Fu, la rodilla doblada, la dedos estirada, punta hacia adentro, espalda derecha y vista al frente, Kung Fu con el puño. Hacemos el otro lado, lo mismo, flexionar y golpe al frente, Kung Fu. De nuevo, Kung Fu. Una vez más, al otro lado, Kung Fu y repetimos. Arriba, golpe y es hacia el otro lado. Bien, una vez que hicimos el golpe, ahora vamos a hacer la palma. Recuerden sus dedos juntos, pegados, el pulgarlo ahí, ligeramente flexionado, pegado a la palma. Vamos a estirar el codo y que la palma gire, manteniéndose lo más lateral que podamos con la muñeca flexionada, el codo estirado. Y hacemos la palma, Kung Fu y palma. Hacia el otro lado, levantar y al frente. Repetimos, subir, estirar. De nuevo. Y una vez más. Hacia el otro lado. Eso. Y por último hacemos Kung Fu y gancho. Y va a ser juntar los dedos, estirar la muñeca, estirar el codo y terminar con la mano al frente. Y hacemos nuestro gancho. Kung Fu, gancho. Al otro lado. Cambiamos de nuevo. Y una vez más. Otra vez. Y hacia el otro lado. Bien. Una vez que tenemos el ejercicio, ahora sí. Vamos a combinar. Hacia un lado golpe. Hacia el otro lado palma. Y terminamos con el gancho. Y cambiamos al otro lado. Golpe. Palma. Y gancho. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Empezamos hacia nuestro lado derecho. Primero con el golpe. Puño cerrado. Cambio. Palma abierta. Cambio. Gancho con la mano. Y cambio. Y cambio al otro lado. Otra vez. Puño. Palma. Palma. Y gancho. Y gancho. Un like. Suscribirse. Y ayudarnos a difundir este conocimiento. Espero que les haya servido. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!